Acciande, velta guaneko, acciande, velta saluro, acciande, vatsindibau, acciande, vino guaneko. La, 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 velta guaneko, la, 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 velta saluro, la, 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 vatsindibau, la, 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 vino guaneko. Acciande, velta guaneko, acciande, velta saluro, acciande, vatsindibau. El trabajo que me trato de hacer es producir, por decirlo así, lo que se puede decir tres pilares de la documentación, que es el corpus, la gramática y un diccionario, un problema grave que yo he visto es cómo evitar que todos estos productos se mantienen como entidades aisladas. Vemos cómo podemos armar un proyecto para que el corpus informe la gramática del diccionario, que el diccionario tenga un impacto en el corpus, que el análisis que hacemos en la gramática se refleje en el diccionario, etcétera, etcétera. Vemos que hay una manera de informar el diccionario con un corpus de textos, como dijo Reyes, tenemos ochenta horas más o menos grabados, aparte de licitación, que son otras treinta o treinta horas que está trabajando Cristian, en el análisis fonético. Yo quisiera tener como, este, ciento cincuenta horas total para ya empezar a tener este trabajo como, este, en el aspecto de la lingüística del corpus. Se acuerda que los primeros estudios de corpus lingüística en inglés, que se hizo con el prime corpus, también se limitaba, o tenía este, limitaba un corpus de unión de palabras. Con ciento cincuenta horas, más o menos, alcanzamos unión de palabras en la lengua que estamos estudiando. Que, por decir, estamos atrasados, no tratamos de llegar a veinte millones de palabras, pero, por lo menos, desde el comienzo. Este, lo que estoy diciendo aquí es, ¿cómo podemos sacar la información semántica, el éxito del corpus? ¿Cuál es, este, el diseño que necesitamos hacer para hacerlo? El corpus, por grande que sea, no va a tener cobertura completa del éxito, siempre por medio de licitación, preguntas, traducciones, cualquier sistema que usan para licitar. Vamos a ver que un corpus de unión, dos millones, tres millones, no va a tener ejemplos. También, con las diferencias semánticas, vamos a ver que, hablando con hablantes nativos, podemos llegar a unas acepciones de palabras que no se representan en corpus. Entonces, en esta forma, el diccionario puede informar el desarrollo de un corpus sobre una metodología que se llama la ecuación de un monólogo, la psicografía cultural. Tenemos que usar el botonario como una forma de estimular la conversación. Puede ser sobre una palabra, puede ser para un concepto, una entidad de no biológico, también. El otro problema que tenemos es cómo representamos el sentido semántico del corpus. Yo creo que el sistema que se ha hecho mucho es a través de la interlinea de la sesión, donde hay tres líneas. Hay dos problemas allá. Uno es el tiempo. Si tienes un corpus de 150 horas, traducir. No sale. No sale. Entonces, hay algunos problemas que no lo tratan. Eso es. Pero la traducción es muy cargada. Entonces, yo creo que siempre vamos a ir atrás en términos de traducción de un corpus de lo que tenemos en material. El otro problema es algo que se llama chanqui. Uisteto es una lengua muy aislava. Entonces, todos los significados muchas veces vienen de asociación o colocación de dos palabras. Entonces, aunque tengamos cosas de todo, llegar a estos significados que provienen de palabras y colocación es muy difícil de representar con los recursos que tenemos a amar. Entonces, la solución que he hecho es profundizar mucho en el aspecto semántico del diccionario. Y la tercera cosa que quiero tratar es el impacto que una gramática puede tener una representación en el diccionario. Creo que todos que hemos hecho diccionario sabemos que una parte importante de la entrada son las categorías gramaticales. Generalmente son muy sencillas. Verbo, transitivo, intransitivo, etc. Podemos profundizar en la que si no es un sustantivo. Algunos dicen que se puede posicionar o no posicionar. Pero también algunos sustantivos, por ejemplo, en la nava se utilizan nada más como atributos predicados. Entonces, también podemos decir que se divide una categoría muy sencilla con los sustantivos, los que funcionan como argumentos, puede decir, que no va a ser verdad, o los que nada más se funcionan como un predicado, que se puede usar como atributivo, que no se puede usar como atributivo. Entonces, puse aquí en un rojo diagnósticos. Un problema en el diccionario siempre es la sobreproducción. Tú dices, por ejemplo, en mi espejo hay iterativos. Ah, pido perdón por la pronunciación. Pero no todos los verbos aceptan iterativo. Entonces, en la gramática podemos decir que bueno, algunos verbos lo aceptan. Pero ¿cómo sabemos o cuándo vamos a ver cuáles son? Entonces, es un campo que quiero meter en el diccionario cuando lo ha dicho de algunos sitios importantes. Entonces, esos son los tres temas que voy a hablar rápidamente. Primero, preguntamos por qué hacemos un diccionario. Los que trabajamos lenguas amenazadas tenemos una desventaja. Es que no podemos hacer cinco diccionarios en una sola lengua. Una vez que ya se estudias casi el límite, bueno, se puede empezar a sacar otra diccion, pero no vamos a hacer un diccionario para la digitalización, otro diccionario para la etnología, otro diccionario para la traducción semántica del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en por qué hacemos un diccionario, la perspectiva que yo tomo es que es importante hacerlo más amplio, por decir, tratarlo de alcanzar muchas metas, pensar en muchos usuarios, pero también a la misma vez escoger un sistema de representación que permite la derivación fácil de otros productos. Es como un café, si quieres café con leche o café con leche, mejor pides café sin leche al principio y copinas. Si te creen que una lección adentro es difícil separar, pues no quito el diccionario, ¿no? Hay algunas cosas por lo que me daban. Mucha gente dice, no, no queremos la cantidad botánica, es más fácil quitar que agregar. Cuando diseñamos un diccionario, tenemos que tomar en cuenta cómo es la lengua. Cuando diseñamos una ortografía, también, cómo es la lengua y cuáles son las metas. La ortografía para mí es una herramienta para alcanzar la meta. Entonces, aquí presento, por ejemplo, unas diferencias del náhuatl y el muchtero de Yoloshoshi. Aquí en el náhuatl de Huatán, por ejemplo, tenemos la palabra que viene de no, que es de buena falta de sujeto cero, que me puse, disculpe. Ixi es pie, pa es una republicante, pa es tabar, ese es un futuro, y que es el marcador de cultura. Pero se pronuncia, no, si, pase. Entonces, si quisieras hacer una estructura morfofonética del náhuatl, se ve mucho pedir a una persona, sea, hablando o no hablante, leer, no, si, pasasque, y pronunciar, no, si, pase. Entonces, no tenemos el mismo grupo de una lengua que tiene tantas reglas como lo que quiere decir, cambios de la monografía a la ponencia, es el mismo lujo. En mixteco hay muy pocos cambios, casi todos se estimulan por la gradación de críticos, entonces tenemos la posibilidad de hacer una ortografía más profunda. En eso hay una ventaja muy importante que nos permite descubrir las raíces en el corpus. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Rey, él representaba mucho los cambios vocálicos en los raíces por el impacto en el crítico de la escritura. Y yo, bueno, discutimos y todo el señor de Jiménez y yo quiero usar el corpus para hacer comportamientos y todo eso. No tenemos el presupuesto para contratar una industria computacional, entonces vamos a hacer la ortografía más homofonémica, que es lo que hicimos. Este es lo que hice en agua, no más voy a ver el ortografía para ver el problema. Aquí tenemos, trabajé con un experto en la industria computacional a hacer algo, se llama un transcuser. Un transcuser hace dos cosas, uno es analizar la palabra y otro es que produce una palabra en la morfología. Este, vemos este, esta palabra, este en igual que estuve en sí. Y este, allá en la raíz, si lo queremos buscar en el diccionario, es guía. Ok, que es algo difícil de, si tenemos esta palabra en un texto, ¿cómo lo repetimos en el diccionario y nos repetimos en el diccionario? Se tiene que, de alguna forma, sacar la raíz o en el mismo diccionario, que algunos hacen de curvas, tener una distingada entrada de todas las variantes, todas las raíces, que puede ser un torpe al final. La otra cosa que sirve a ser un tradutor que produce formas superficiales es que ejecuta su gramática que escribe, su gramática morfológica se cumple con un programa de ejecutación y produce formas. Entonces, en esta producción, tú puedes ver si hay errores. Porque aquí hay una película de la red interlocalica, para mí, por eso que es este UHPA. Pero eso no me suena bien, no he checado con hablantes, pero me parece que se rodea este tipo de edición de tacá hidroplática con un sufijo, bueno, de durativo, por decirlo. Entonces, a producir muchas formas, por medio de este programa, reviso esas formas y decimos, estoy produciendo cosas más. Ok, entonces tengo que cambiar mi gramática. Lo que tenemos que hacer, y los que han trabajado en Toolbox, es anotar. No se han trabajado en Toolbox, pero te da, por ejemplo, de una palabra, un parse, un análisis de la morfología, y después de una cosa, y tú tienes que escoger. Ok. Toolbox, el proceso es un poquito torpe, y la gente ha escrito programas especiales para anotación de textos. Entonces, es un ejemplo de algo que escribieron en Paraná. Entonces, se lee, y si una palabra no se analiza, entonces puedes decir, oh, está mal escrito, y mi gramática está mal, porque nos suponemos que tienes la palabra fishis, en inglés, como un plural, y tienes en el diccionario que fish, en el símbolo plural, es igual. Entonces, ves que no, y salgo de checar mi gramática, y agregar que fishis, se acepta como ustedes, refieren a especies distintas, y a especies distintas, y a especies distintas. Y la otra cosa es que esa certeza es que la discionario que fishis está en la misma. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!